Les saludo con mucho gusto, estoy en una tienda de artesanías aquí en Kril, con unas chicas muy guapas que me están ayudando. ¿Cómo se llama la tienda esta? La casita de cristal. Se escucha el tren al fondo. Estos huaraches son los que usa la gente de la región, la región de Chihuahua, de los Tarahumaras. Y con estos ellos corren hasta maratones y le ganan a cualquier corredor de cualquier país. ¿Y cómo funciona? Pues es de una sola correa y tiene solamente tres hoyos. Y la pregunta obvia que te vas a hacer, al igual que yo me la hice, es, oye, ¿y no se rompe eso? No se rompe. Este, y dice, no, ¿pero cómo es que le hacen? Porque los de Querétaro pues llevan clavos y la parte de abajo es otra capa. Entonces esto nunca está en el mismo lugar porque se va recorriendo. O sea, sí se desgasta como todo, pero como va recorriéndose, lo que se rompe es esto y después le hacen otro nudo. Y obviamente esto se va moviendo, o sea, nunca está en el mismo lugar. Cuando se rompe el nudo, entonces se recorre toda la correa. Y así es que se desgasta así, pero sigue avanzando. Eso me lo explicaron así. Y cuestan a 90 pesos, ¿verdad? Y esto a una persona normal le duran años. Lo que le cambia es la correa. Y van así. ¿Sí? Son así, según me dijeron. Imagínense uno que usa calzado de este normal, tiene frío. Y después se le hace así, ¿verdad? ¿Vueltas? Sí. Y esto es lo que el largo de la correa, pues dará el tiempo de vida del huaracho, ¿verdad? Sí, o no, creo que así. Y luego aquí se le hace un nudo, ¿verdad? Sí. Y se usa así. Ay, imagínense, y así se corre y así se baja la sierra, entre la nieve, entre lo que sea la lluvia. Así es, ¿sí? Y cuestan 90 pesos. En Estados Unidos, la gente, las muchachas, las mujeres tienen hasta 200 pares de zapatos. Elba Esther Gordillo tenía 2 mil pares. La de los maestros, la que metieron a la cárcel. Y aquí la gente de Chihuahua tiene esto. Mucha gente es propietaria de lo que viste y lo que calza. Y así son estos huaraches. Y así la gente corría o corre maratones. Y le gana a los atletas con mayor resistencia. Y sin alimentación especial. Es que luego te dicen, para correr un maratón tienes que estrenarte meses, dormir bien, comer mucha proteína, pescado. No desvelarte. Y como la gente de aquí ni come proteína, ni duerme bien, ni come bien, ni tiene ningún entrenamiento y le gana a los mejores. Entonces no está, eso no es cierto, no es la regla. Tal vez si estaría bien, pues quien no quisiera estar bien alimentado, bien dormido. Pues me gustaron. Son muy cómodos sobre todo. Pues si, con permiso, siento que voy a ver como se siente ya. ¿Cuánto cuestan dices? 90 pesos. ¿Es lo menos? 85. ¿Ves que soy buen cliente? ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias!